La Sierra Eléctrica Exacto, justamente es lo que más o menos hablamos la vez que estuvo viviendo, bueno sería entonces la vuelta como le dije, y bueno el mismo se puso en contacto conmigo, así que estamos aquí nuevamente con Creepy para que nos cuente un poquito como fue el viaje, el paso por tierras a Argentina, si bien no fue la primera vez, me comentabas la vez anterior ¿no? No, no, con esta es la cuarta, la cuarta, es la que más, digamos, el ruido se hizo justamente también por los eventos a los cuales fueron, nada más que abriendo para Malón y posteriormente también para Barón Rojo. Bueno, íbamos por parte entonces, contanos qué fin, lo que fue la primera noche allá en San Miguel ¿no? Sí, la primera noche fue la del 15 de abril y estuvimos en la ciudad de San Miguel y ahí apenas llegamos al local, a la estación del Talar, nos recibió Pocho Metallica, él nos ayudó a trasladarnos hasta el hotel donde nos quedamos y después de ahí nos fuimos al XLR para ver la prueba de sonido de la gente de Malón y para conversar con ellos. Y ahí tuve la posibilidad de conversar con el Tano Romano, con el Pato Strun, estuvimos conversando con ellos de las ganas que ellos tienen de querer venir alguna vez acá a tocar, el Tano Romano tiene su proyecto solita y tiene Malón también. Entonces, conversamos bastante con ellos así, y también nos estábamos recordando con el Tano de aquella vez que vinieron en el 92 creo que fue con Hermética, que nos tocaron porque estábamos hablando de cómo le trató la gente en la frontera, un montón de anécdotas que él me estaba contando. Recuerdo haber visto una foto de alguien de ellos caminando por Palma en un que habrá sido un sábado de tarde ya que era bastante despoblado, estaba Palma para lo que era también ya aquella época, estaba muy tranquillo y ellos estaban caminando por ahí. ¿Y qué te comentó al respecto de ese, de ese, de esa, ¿cómo decirlo?, de ese episodio, ¿verdad? De que la gente le decía palabra en guaraní que él no entendía. Y de que le piropeaban también, porque tenían el pelo largo y le decían de negro. Y de que hubo una descoincidencia con la organización con referencia a la entrada, algo así, por eso ellos se negaron a tocar, Ricardo se había negado a tocar. Ah, mira, 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 a ver, así fue entonces, o eso fue la historia entonces. Es lo que me comentó... Claro, claro, en fin, por eso, por parte de ellos, en el mundo de vista de ellos, entonces el otro lado de la campana, digamos, que se quite también, obviamente, ¿no? Y mencionaba el XLR, ese lugar del evento, me imagino. El lugar del evento, un lugar especial, es parecido a Cobstown, pero tiene una cantidad de luz, está baronía. preparado, tiene un telón grande. Nosotros hicimos la prueba de esos niños a las 8 de la noche, se armó todo y después esperamos a las 9 puntualmente arrancamos. Entonces ya a las 21 arrancan y a las 21 arrancamos. Y se abrió el telón y tuvimos la suerte de hacer media hora de show. Después de nosotros tocó una banda donde habían dos norteamericanos que se llaman Zumlord y después de eso se tocó Reinalar Tempestal que es una banda donde está Hugo Benítez con vocalista y el ganso Claudio Ganso que era baterista original de Orca. Y después ya Malón. Malón sí, hizo como dos obras de show. Bien completito los suyos. Completito. Con el Pato Strun, el Kano Romano, después Carlos Cuadrado en el bajo y O'Connor. ¿Tuvieron tiempo para disfrutarse con O'Connor? O'Connor no. O'Connor no vino para la prueba de sonido, solamente él vino para subir al escenario. Bueno. Bien rockstar. Sí, así mismo. Todo probado, todo después estuve para cantarnos allá. Y la verdad que sí, en ese sentido son muy profesionales allá. Primero prueban los técnicos de los músicos y el Tano estaba mirando de abajo cómo probaban, hacían temas de Malón los técnicos. Ajá, los técnicos. Los técnicos. Y después subían ellos. Ah, ya más, digamos calibrados todos, ya como para... Sí, pero en ese sentido son bastante meticulosos. Como me dijo el Tano, yo hace 30 años que toco y me gusta escuchar cómo suena lo que yo toco tocado por otra persona. Ah, mira. Que analiza eso y después se va y... Claro, claro. Sí, sí, porque también el sonido que él está queriendo encontrar, no, porque hace 30 años que estaba tocando, sino el sonido que él quiere escuchar, o sea, cómo él quiere que suene como que viene sonando hace 30 años. Y qué bueno, ¿no? Ese punto de vista es de estar ahí abajo, escuchando, mientras que los técnicos... Y el que hacía la prueba de la batería era el hijo del Tano, el hijo del Tano Romano, un muchacho de 15, 16 años, que toca la batería con una genialidad, toca el tipo. Hacía todos los temas. Y después, cuando pararon ahí, vino el pato Strum, me subió y probó, pero el muchacho este ya le puso todo. Todo, 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 todo. Nada más para sentir el instrumento, no más ya, ahí, sobre el escenario, ¿no? Y me imagino el delirio de la gente, entonces, cuando se enamoró el show con Malone. Pero, a ver, aclaramos un poquito. Malone está teniendo algún tipo de material nuevo, o está... Sí, el año pasado ellos volvieron. Ellos, antes pasado, creo que volvieron después de la separación que tuvieron. Y se llama un... su último material se llama Nuevo Orden Mundial. Nuevo Orden Mundial. Sí. Y ese es lo que están presentando ahora, más de tensiones viejas y uno que otro tema hermética. Ya, con esto están girando, digamos. Sí. Y seguramente, ¿qué escuchaste vos? Que hay cuerda todavía para rato, digo, para otro... Sí, sí. Ellos tenían dos fechas ahí, el 15 y el 17. O sea, tocaban ese viernes y descansaban el sábado y tocaban el domingo, o sea. Con Reinará Tempestad y otra banda más. Sí, no saben, eh. O sea, que en un lugar así como... como... ...Tanier, ¿verdad? Que por ahí no hay la capital, o sea, no es Buenos Aires. Y que puedan hacer un show de día por medio, ¿no? Y no saben cómo les fue el... la segunda noche, digamos, los dos días después. Tuvieron mucha gente, entradas vendidas casi totales. Un local para 700 personas contadas. No. Porque me contaron allá, según Pocho me contó que para habilitar un local allá es muy, muy, muy meticuloso el tema. Eh... salía... bueno, que incendio, que esto, que aquello, entonces es difícil, apustizar... Pero así como más o menos como era... como le habían creado problemas de arrendez acá en Richard. Ajá, ajá. Más o menos así es allá. Ajá, ajá, ajá. Y por eso alquilar un local allá o tener un local de concierto cuesta un poquito y hacer un evento también. También, también. Ajá. Tú te comentaron ahí la gente, ¿no? Sí. Muchos trabajos para organizar un evento. Después de lo de... Promañón. Promañón fue el problema. Exactamente. Sí, sí. Como sucedió acá los años que con muchas... Muchos locales de mucha concurrencia, como shopping, como casas comerciales grandes. También acá se... se pusieron unas pilas. Pero lo que pasa es que acá por un tiempo nomás y después ya... tranquilo. Nada más con un perro, ¿verdad? Pero... Pero... De casa ya que un antes se... se mantiene eso y... Y como dijiste, eh... Los recursos se... se... digamos... Ficalizan estos... esos detalles para que... Eh... Este todo bajo bajo la regla, ¿no? Sí, así mismo. Yo me... yo recuerdo que me fui a la cantina y vino un inspector a revisar la salida contra incendios que estaba bien, si no estaba mal. Había otra escalera arriba, controló todo. Y las... las entradas estaban contadas. Todo eso así bien... Ah, claro, claro. No solamente la... la... la estructura del... del local, sino también la... la cantidad de gente, ¿no? La... la... la concurrencia, ¿eh? Porque... obviamente... el... el... Todo lo locales, o sea, X locales, en este caso, por ejemplo, está preparado para 700 personas. Y seguramente vino el consular. Que... eso se... Un plan, ¿no? Porque también... Al ser más... Personas... Por ahí tendría que tener más... Salidas de emergencia, más salidas de... Tengue, todo eso. Entonces... Bien, y ahí... Todo eso va ahí en el... El 8. Ahí en el... Mientras que... Antes de que nosotros... Entremos a hacer la prueba de sonido. Ah, ya, ya. Cuando estaba todavía terminando la prueba de sonido de Maló. Ya, ya. Maló, probó como 3 horas. ¿En serio? Así lo... No, en todo punto, ponen. Yo después... El muchacho, ¿quién está? ¿Dónde están los planes 13? Dale, venga. Se armó la batería, se armó el amplificador. Eso es como un ratito hicieron. Sí. Eso sí. Muchísimo profesionalismo ahí para... Para montar y desmontar todo. Sí. El... El equipo que estaba ahí de... Les, digamos, que... Se atendió muy bien también. Sí. Me ha sido bien. Nos atendieron los técnicos de Maló. Sí. Muy buenas personas. Fueron los mismos técnicos, entonces, Maló, que también estuvieron atendiendo esos detalles de ustedes, digamos. Sí, sí. De montar ese... Es hacer de ustedes, digamos. Sí, sí. Viste que el Pato Strom fue el que... Con pocho nos llevaron allá. Entonces, él dio la orden de que lo que necesiten los paraguayos es que se les facilite. Sí. Y, por ejemplo, pierro para la batería, por ejemplo, que nosotros, eh... Para llevar en el colectivo... Sí. Llevamos lo básico, que era... La batería... Sí. Sí. Y ellos ya no prestaron los... Los pierros. Sí. 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 Las mejores noches de mi vida prácticamente, a lo largo de toda mi carrera musical. Eh... Llegamos a las 3 de la tarde en el Teatro Volterix. Sarimos de San Miguel y fuimos para Villaurquiza en tren, para la casa de un amigo, Julio Pérez. Y de ahí alzamos los equipos del pole, y fuimos al volterix. Y llegamos al Vortelic y estaba haciendo pruebas de sonido Balón Rojo, de ahí ya pude verle de lejos hacerle un hola que tal a los señoras que estaban ahí, y ellos probaron como una hora y media por ahí, y después nosotros subimos, nos reunimos con la gente de Retro Satan, con la gente de Paranoia, y cuando los técnicos de Balón Rojo dieron el ok, comenzó a armarse para los teloneros, se subieron toditos los equipos de una vez, de todas las bandas, y cada banda que iba tocando, iban bajando, los equipos, que era mucho más rápido que una banda suba, y que desarme, entonces se armaron toditos de uno, pero una sola batería para las tres bandas, para las tres bandas, los backlines, los que nosotros al terminar de tocar, se bajó, se bajó todo rápido, impresionante, estuvimos media hora también de show ahí, la gente del Teatro Vortelic, demasiado buena, la gente de sonido, la parte de iluminación estuvo acá con el señor Javier Bianchi, que suele hacerle las luces a Beto Zamardí, la parte de fotografía del señor Hernán Zamartín, que es el fotógrafo de Beto también, y casi todo el equipo de Zamardí estuvo con nosotros, y la gente que trabajaba con Burling Metal, estuvo ahí con nosotros, cochos ahí atendiendo que es lo que faltaba, y espectacular pues, demasiado, un buen sonido, mucha gente, se abrió la entrada, se comenzó a entrar la gente, nosotros empezamos a tocar, después vinieron las entrevistas, a ver dónde son ustedes, qué bien tocan, sonó bastante, o sea, el trabajo que hicimos en estos meses, para este show salió bien, salió perfecto, salió bien, y nos sentimos bastante contentos, y dejamos buena impresión al ojo de la gente extranjera, que es lo mejor. Y que demostraron también, sobre todas las cosas, eso, por lo cual fueron llamados, ¿no? Que, obviamente, Pocho, y, bueno, Pocho, que más le conoce a ustedes, ¿verdad? Que ya les escuchó, seguramente, y sabe de cómo se manejan ustedes, y conoce el material y todo eso, ¿verdad? Y, bueno, que puedan demostrarlos a plasmar ahí, en el pasar de lo teórico a lo rápido, que es lo que queda al final, ¿verdad? Porque nosotros también, las, como se dice, la, los discos vos los escuchás, y querés escuchar también algo parecido, por lo menos, porque ya sabés que en el estudio se cuida todo, se puede retocar todo, se puede correr como vos querés, y por ahí, en vivo no es tanto, pero si vos podés rescatar lo máximo, igual, inclusive, bueno, perfecto, entonces ahí, ahí están, están todos los, los poros de tu lado, ¿verdad? Sí, a nosotros nos sorprendió ver videos de gente que no conocemos, de programas de radio que no conocemos, gente que viajó 700 kilómetros de otra ciudad para ir a ver conciertos, que estuvo ahí en primera fila y les sorprendió nuestra presentación, y fue directo al estante a comprar el disco, y después ya se contactó con nosotros, hay invitaciones para ir, pero por el momento vamos a, a, a seguir con lo que teníamos ya, eh, un, eh, ya programado, que sería entrar a grabar el siguiente D-Core, fue viernes 13, sí, 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 tiene material ya, ya preparadito, ¿no?, seguramente, ya está, ya prácticamente, o sea, hace falta pulir algunas cosas nomás, y después meterle lucha en el estudio ya, así como te traje hoy, mira, esos dos singles que lanzamos el año pasado, de ser un maestad, y luego fue la maldad que, que fueron las canciones que tocamos en este viaje a Argentina, y en ese estamos, y después de nosotros tocó Retro Satan, una banda ya con 30 años, muy, muy buena banda, impresionante, uno tocan los señores ya, y después de Retro Satan se vino Paranoia, y muy buen grupo también, y después entraron los de Barón Rojo, ellos entraron, y te juro que hicieron un show impresionante, con sus casi 60 años, los dos hermanos, se mostraron que ya están en su plenitud todavía, hicieron 20 canciones, la mayoría de los temas, de los tres clásicos discos, el volumen brutal, en un lugar de la mancha, y la gavía, el rock and roll, impresionante el show de ellos, y Armando hizo un solo de guitarra, por lo menos de 10 minutos, así, impresionante fue lo que ellos hicieron, después terminó el concierto, y me fue a buscar los equipos atrás, y me quedé ahí de cara dura, y esperé que bajen ellos, y cuando bajaron, me presenté a ellos, le entregué el disco de Bienes Reyes, y les comenté que nosotros venimos de Paraguay, y me dijo, no, Paraguay es muy lindo, muy lindo país, me dijo, y le pegaron un viaje largo, porque Pocho ya le había comentado de nosotros, pegamos un viaje de 1200 kilómetros para ir a tocar ahí, y le entregué el disco a ellos, ellos estaban saliendo ya, porque querían ir a descansar, al día siguiente, tenían un show en Uruguay, y en Chile le había agarrado un terremoto, y claro, complicado, complicado, nada, sí, complicadito, pero, muy muy buena gente, puede sacarme alguna foto con ellos, y eso fue lo mejor, claro, y compartir algunas palabras, con los ídolos, con los grandes músicos, porque como esos señores, ya tan grandes, y bueno, girando todavía, es lo importante, lo mismo es, tener la posibilidad de verlos, y de escucharlos todavía, en vivo, y bueno, estos primeros están acá por Paraguay, estuvieron por Ciudad Lete, por ahí por la zona de Ciudad Lete, hace un par de años, y bueno, y bueno, y bueno, y qué tal el lugar, si hay ahí en Puerto Ritz, Cristin, ¿se mantiene, cuida ahí los tiempos? Impresionante el lugar, es, tiene dos barras a ambos lados, después tiene la parte de arriba, después la parte de abajo, y tiene un túnel que conduce exclusivamente a lo que es escenario backstage, que no se junta con el público, se entra con una puerta y va por un túnel, de los 60 metros y tiene el túnel, así, se va por el lugar en sí, pero por afuera, digamos, sí, está preparadísimo, después vos miras así, el show fue, viste, en Puerto Ritz tiene un canal también de televisión, también, y el show de Barón Rojo fue transmitido por televisión a través de Puerto Ritz TV, y fue transmitido por audio a través de, 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 de la radio, y nosotros tocábamos y veíamos ahí arriba, estaba la gente, los técnicos, el equipo de luces, impresionante el lugar para, para, para un show, a mí, yo salí bastante satisfecho con, con esto, porque de ir a mirar un show, en Puerto Ritz, de ir a tocar ahí, en el, es diferente, es diferente, es diferente, estás, estás del otro lado, ¿no? Y, y viendo, en realidad, como es el, el movimiento, de, 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 de la radio, el backstage justamente. Eh, y bueno, eh, esperemos que por ahí, algún día, de todo, se pueda, eh, traer acá a Paraguay, ¿no? O implementar, más que nada, eh, en esta región, de un lugar de evento, para que, se puedan hacer, tanto, los conciertos y festivales nacionales, ¿verdad? Como, también, tener la posibilidad de, 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 de tener, eh, a, una infinidad, de, realmente, de artistas y bandas, de todo el mundo, que, eh, digamos, que no, no necesitan, estadios o, o lugares abiertos tan grandes como, como si un lugar así iba a 700, 800, 1000, ¿el Volterix fuera a cuánto, escuchaste, para cuánto, más o menos, es? 2000 por ahí. 2000 por ahí. 2000 por ahí. Bien, perfecto. Ah, está bien. 2000, 5000, 5000, se puede, se puede, para, para manejar, eh, los eventos en sí, también, bueno. Eh, bueno, eh, en fin, eh, no sé, algo que quieras, eh, de remarcar, recordar, comentar sobre el viaje, agradecer a alguien. Y la experiencia del viaje fue algo realmente impresionante, fue lo mejor, como digo, que me pasó a mí en la vida, poder ir a participar a un show internacional afuera de mi país. No solo participar a un show internacional acá, porque ya años anteriores habíamos tocado un festival con banda internacional acá en Paraguay, pero tocar afuera es diferente. La gente te mira, te aplaude, te respeta mucho. Yo le agradezco muchísimo a todo el pueblo argentino por habernos recibido, en especial a Pocho. Pocho es el campeón porque él, desde que llegamos ahí, no nos dejó. Y también le agradecerle a Beto Samaride también, que tuvo algo también que ver ahí en el... para que nosotros podamos también llegar allá a la Argentina, en la mitad que nos une con Beto. Y ahora él está por Buenos Aires, ellos están hoy, como te comenté, en un programa allá en Buenos Aires. Y lo que me había... lo que envió Pocho. Correcto. Esta es justamente la parte final de que ya... por tu medio, ¿verdad? Y por la próxima vez que estén en contacto. Agradecerle definitivamente por la cantidad de materiales que me envió incluidos, no para el cine, tanto que... Por lo cual, digamos, es conocido. Es justamente Pocho, Metallica, que es su suspeito, su apodo. Y obviamente también la cantidad de material de cerca que vamos a dar. Ha sido escuchar a la gente, ¿verdad? Domingo tras domingo. Así que, Pocho, muchísimas gracias por hacerle llegar eso. Y bueno, será una próxima vez la que tengamos la oportunidad de tenerle a él por acá. También verá, podemos tenerle a él más adelante con alguna de sus bandas o de visita. Ya le hicimos llegar la invitación. Vamos a ver si acepta. Ahora creo que se viene el tour con Primas. Y va a estar por Argentina, Chile, Ecuador, Bolívar. Paraguay parece que todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero es por ahí. Él tiene también el management de Retro Satan. Una banda que más tío quiere venir también acá porque el papá del cantante, del señor Rubén Cuenca, es paraguayo. Y ya es más tío que viene a venir a tocar. Está muy bien. Crifin, muchísimas gracias nuevamente entonces por acercarte para mostrarnos cómo fue este día que he estado presentaciones. Por acercarnosme a ese paquetito, paquetito, pero paquete realmente. Es el que me dio Pocho. Así que muchísimas gracias nuevamente a él, a Corlin Metal y a Metallica Fanzil. Y muy contento con ustedes, ¿verdad? Por este acontecimiento. Por acercarte parte en vuestras carreras, en la carrera de viernes 13 y personalmente también de cada uno de ustedes. Que seguramente, como ya comentaste, fue una experiencia que no se borrará fácilmente de las mentes. Desde entonces, si te parece que sí despedimos esta entrevista con uno de los dos puertes que estuvieron lanzando y que me imagino que han incluido en el próximo material, ¿no? Así mismo, Lucho, desde ya quiero agradecerte por el espacio y una vez más agradecerle a toda la gente que escucha en la Sierra Eléctrica por prestarme atención y un abrazo para todos. Es así, pasa con mucha alegría y con el pecho bien inflado después de estar por guerras argentinas. Y no es para menos, no es para menos porque una banda nacional estuvo abriendo dos shows. Uno nacional, por lo que eran dos bandas nacionales, pero nada más, nada menos que para Marlon. Y la otra sí fue un show internacional que fue para la abertura, la apertura digo bien, del show de los españoles de Barón Rojo y además rodeados de grandes bandas de Argentina. Y en esta canción se titula Los ojos de la humildad, fue el track con la que empezamos los dos conciertos la vez pasada. Y en el 3 entonces, con lo que le presentó aquí Creepy, gracias Creepy, nos estamos viendo. Pasen un sueño profundo y maligno, donde miedo sentirás. Irás buscando encontrar el camino para poder escapar Corres pidiendo perdón y piedad, pero no lo encontrarás. Demorios ansiosos devoran tu sed, bebiendo tu sangre al amanecer. Ella se oculta siguiendo tus pasos, buscando las huellas de tu temor. Juega contigo, sabe tu destino, verás por sus ojos muerte y dolor. Mírala, en la oscuridad, ella te atrapará. Mírala, allí está. Mírala, allí está. Gracias.